Jorge y amables televidentes, buenos días, gracias por seguir en nuestra sintonía. Estas imágenes corresponden a los estragos que ha debido soportar Guayaquil en virtud de este torrencial aguacero que coincide con marea alta. ¿Qué te parece si de inmediato, Jorge, vamos a conectarnos vía telefónica con Don Alan Hakai, quien es el secretario del COE Cantonal? Don Alan, qué gusto saludarlo, buenos días y bienvenidos. Se ha instalado el COE Cantonal de manera permanente. ¿Cuál es el reporte que tienen de los estragos y qué acciones se están tomando por parte del Cabildo para atender las emergencias? Buenos días a todos los televidentes. Bueno, hemos estado trabajando toda la noche debido a la intensa lluvia que cayó, la tormenta eléctrica y, bueno, una vez que también se han dado este evento de marea alta con unas cotas bastante inusuales. En todo caso, hemos atendido hasta el momento, tenemos reportes de dos deslizamientos de tierra, tres colapsos estructurales, una caída de árbol y 32 sectores con negaciones importantes. Hay equipos de MAPAC y de Interagua que están trabajando ya, están repartidos en toda la ciudad, tratando de estabilizar el sistema de drenaje de la ciudad de Guayaquil, de tal manera que la vialidad se pueda recuperar lo más pronto posible. Alan, ¿hay personas heridas? ¿Hay fallecidos? ¿Se ha reportado alguna tragedia contra alguna de las personas que habitamos en el puerto principal? No, negativo, no hay fallecidos, no hay personas heridas, se han rescatado, se rescató una familia en el sector de Vergeles, en un sector que quedó bastante cubierto de agua. El cuerpo de Guayaquil ha estado activado toda la noche, justamente, pues, atendido este tipo de emergencias. Gracias, Luisa. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Sobre los distintos perjudicados, personas que han tenido que ser evacuadas de los sectores más críticos, ¿ya se encuentran en el cambio de Pascuales? ¿Qué información tiene usted? Bueno, el traslado a los albergues dependen de las personas, que realmente no tienen otro lugar en donde puedan acogerse. Usualmente prefieren hacerlo, pues, en casas de familiares. Pero en todo caso, nosotros tenemos la contingencia, que es el cambio de Pascuales en este momento, y tenemos la disponibilidad de activar un nuevo albergue, posiblemente, pues, en el sur de la ciudad. Alan, tengo una inquietud muy puntual. ¿La metrovía está operando o no? Recordemos que había previsto y anunciado para hoy un paro de los transportistas, encima de piedras palos. La naturaleza nos castiga, pero los transportistas anunciaban una paralización. A ver, creo que antes que nada hay que hacer un llamado a la calma, ¿no? Bueno, sí, la metrovía está activada. Tuvo algunas dificultades para activarse durante las primeras horas, debido justamente a los problemas de la lluvia, pero en este momento está operando normalmente. Otra información que debo aportar es el aeropuerto, que está, a pesar de que hay ciertos sectores que se han inundado, la pista está totalmente operativa y operaciones continuas normalmente. Ingeniero, frente a las previsiones del INAMI, es decir, que en los próximos días van a continuar estas fuertes precipitaciones, ¿hay un plan de contingencia o al menos de prevención para evitar lo que hoy ha sido prácticamente un caos, Guayaquil bajo el agua? Bueno, los planes de contingencia los tenemos y están activados. En este momento estamos trabajando con los planes de respuesta, con cada uno de los organismos de primera respuesta en la ciudad de Guayaquil. Todos han estado a la altura y continuaremos trabajando hasta estabilizar las operaciones dentro de la ciudad. Alan, en las zonas donde habitan personas junto a las riberas del Estero Salado, que en una lluvia menos fuerte que esta, hemos visto cómo en el pasado casas se han venido abajo, ¿se ha podido ya evacuar a las personas que viven en esas zonas de mayor riesgo? En este momento no ha sido necesario, básicamente no han coincidido de todos los dos momentos críticos, que es la subida de marea con las lluvias, con el máximo punto de lluvia intensa. En este caso, pues, nosotros estamos generando los mensajes de alerta a través de las redes sociales de la Municipalidad de Guayaquil y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, para que estén atentos justamente a las novedades que se puedan presentar. Ahora, ingeniero, para concluir, de los 32 sectores que usted informaba al inicio de esta entrevista, ¿cuáles son los más críticos? Y también, si es que se ha establecido toda esa contingencia a través de los técnicos de MAPAJ, de Interagua, con los hidrocleaners. ¿Cuánta gente está involucrada ahí? Bueno, efectivamente, son un total de 20 hidrocleaners que se distribuyen en el norte, centro y sur de la ciudad. Están trabajando en este momento. Yo creo que más que el problema de los sectores como tal y de las personas, tenemos que recuperar el tema de la vialidad. Una vez que los niveles de agua comiencen a bajar, el nivel de alta marea de esta mañana también ya está pasando, estimo que podremos recuperar la normalidad. Alrededor de 20 personas, estamos hablando de alrededor de 100 personas de entre MAPAJ y Interagua que están trabajando en el sistema hidráulico de la ciudad. Alan, gracias por habernos concedido estos minutos de su valioso tiempo. Sabemos que están atendiendo esta emergencia, pero sí quiero pedirle de la manera más comedida, comprometerlo para que vuelva a atender otra llamada más adelante. Sabemos de vuestro interés, no solo de estar trabajando y activos desde la madrugada para atender cada una de las emergencias, sino también de informar para no elucubrar, sino escuchar de fuente oficial lo que se está haciendo para contrarrestar los estragos de esta fuerte lluvia que ha venido aparejada de la marea alta. ¿Podremos volver a contactarlo? Ya está, Juan. Sí, sí, por supuesto, estamos presos a informar a la ciudadanía. Ahorita me acaban de pasar que de los sectores que se habían reportado inicialmente con problemas de anegación, son un total de tres, cuatro. De diez sectores ya están habilitados y ya en vuelta a la normalidad. Gracias, Alay Hakai, Alan Hakai, secretario del COE Cantonal. Con él volveremos a conversar más adelante y gracias por ese reporte.